Si no te rime, pa' no pa' la tuya, pa' y muna Escafioreri Si no te rime, pa' la tuya, pa' la tuya, pa' la tuya, pa' la tuya Si no te rime, pa' la tuya, pa' la tuya, pa' la tuya, pa' la tuya Si no te rime, pa' la tuya, 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 pa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!